¿Qué tal a todos de nuevo? Hoy vengo con un nuevo video del videojuego 3D Dog King Mission de 1978 creado por Programa International, un juego para la familia de ordenadores Apple II creada por el programador Christian Obert. El juego fue publicado por el Programa International y por Electric Kidward de Chicago. El objetivo del juego es maniobrar una nave espacial a través de un campo de asteroides y atracar con seguridad la nave nodriza. Y bueno amigos, quiero mostrarles la dinámica del juego. Aquí tenemos el interfaz o las instrucciones de juego, nos dicen todo lo que tenemos que hacer, sabemos que con T subimos, con B bajamos, con H hacia adelante y con B reversa. Y bueno, comenzamos. Aquí hay un pequeño dilema donde no puedo hallarle. Comenzamos el juego, tenemos el interfaz, tenemos dos pantallas, superior e inferior, podemos simplemente manejar la inferior y bajar nuestra nave. Y esta nave empieza a avanzar. Comenzamos a avanzar. Tenemos que impedir o no tenemos que chocar con estos asteroides y tenemos que seguir manejando la nave espacial. En la parte inferior marca el tiempo que estamos tardando y nuestro combustible, cada vez que avanzamos, este, el combustible va bajando. Ah, me acaba de chocar ese asteroide, tengo que volver a empezar el juego. Comienzo el juego, ahí voy. En la parte superior está mi madre nodriza, esa es la que no puedo detectar cómo moverla, pero a ver si puedo. Bajo, 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 ahí va. Ah, subo, subo, bajo, ahí está. Necesito detectar cómo puedo bajar o cómo puedo bajar mi nave superior de esa parte. Ya llegamos, de hecho yo ya me estacioné, a ver, voy a tratar de avanzar un poquito a ver si me deja mover. No, me dijo que choqué. Tengo que bajar también mi nave nodriza, pero no sé cómo cambiar los controles. Aún así me voy con I. Puedo mover con otro show, vamos a ver si sí. No lo puedo, pero bueno, quiero mostrarles cómo era la dinámica. Sigo avanzando, bajamos. A ver, vamos a tratar de estacionar. Cada vez que nos estacionamos, el tiempo y el combustible que nos sobró nos cuenta como un porcentaje, un escort. Subimos. Ya. Ahora, ¿cómo subo la nave de arriba? Esa es la... Ah, la gran pregunta. Acaba de dar el asteira hoy bien. Mmm. A ver, lo intentamos de nuevo. Otra partida ahí ya. Bajamos, ahí vamos, derecho. Bajamos, vamos, paso cerca. Bajamos, avanzando. Hay que ver, ahora yo necesito mover la nave de arriba, pero necesito encontrar el botón adecuado para cambiar de botón. ¡Uy! No, es que no hay, ¿la? . Me quedé sin combustible Y bueno Esto sería todo Esta es la dinámica del juego Nosotros tenemos que estacionar Estas dos navecitas En esas dos Ahora si que En nuestros dos En nuestros dos Este Campos de aterrizaje Pero no pude detectar Como mover la nave de arriba Espero que ustedes si Y esto es todo Espero les haya gustado Si fue así Denle me gusta Compártelo y suscríbete ¿Quieres intentarlo? ¿Quieres decirme Mira si se hace? Te invito A que me publiques Hasta luego Y gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!